Bueno, ella empezó con el jueves, empezó con un dolor de hombro, de le dolía el hombro. Como ella trabaja en una granja, en Rosario, pensamos que era algo como tendinite, una cosa así, de la máquina de fiambre, o de levantar los cajones, de cargar heladera y eso. Así que se tomó diclofenac, analgésico, ibuprofeno, tomaba eso. ¿Eso se lo tomó a ella? Sí, sí, se lo tomó a ella. Después el viernes, le dolía mucho, y sale de trabajar, se fue a trabajar el viernes, se iba en bicicleta de ella hasta el trabajo, pasando el puente de Rafa de Victoria, trabaja. Y cuando volvió, se fue con el novio y la nena, que tiene una bebé de un año, se fueron al camping. Cuando terminó ahí el evento que había, se fue al hospital porque le dolía ya el brazo, se le dormía el brazo. Se le empezó a dormir el brazo el viernes, así que se fue al hospital, le pusieron un analgésico inyectable. Se vino del hospital. ¿La revisaron bien ahí? ¿Le hicieron estudios? No, 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 no. Le pusieron un analgésico nada más, le dijeron que era muscular, que era un dolor muscular. Así que le dieron, le pusieron un inyectable, le dijeron que se volviera, que si le volvía a doler, que volviera a ir al hospital. Así que, bueno, el sábado a la mañana, se levantó muy pálida otra vez y le dolía el brazo. Así que le hicimos unos masajitos con un amigo enfermero que nosotros tenemos, le hizo unos masajes desinflamatorios, ese átomo, una cosa así. ¿Átomo desinflamante? Sí, sí, todo en la estalda, en el hombro, porque le dolía un poco más el cuello, ya le dolía el cuello, y estaba pálida. Y yo le decía tanto, no puede ser tanto el dolor del hombro, tanta fuerza hiciste. Y, bueno, así que después yo me fui a la tarde y ella se quedó acá con la nena y una amiga, llamó a una amiga para que la acompañe y estaba al hospital. Así que la tarde la acompañó al hospital, vino el novio a cuidar a la nena, ella se fue con una amiga al hospital. ¿El sábado a la tarde? El sábado a la tarde. Sí. Tipo 7 de la tarde, más o menos. Sí. Le pusieron otro inyectable, otro desinflamatorio. Le dijeron que tomara diclofenal y que si le volvía a doler, que volviera a ir. ¿No la veían pálida en el hospital como usted la veía en su casa? Y parece que no, me parece que no la veían. Porque como ella es de, si le doy algo ya se pone ojerosa, enseguida se pone toda demacrada, muy blanca. Entonces, para mí era más o menos normal y no tanto tampoco porque ya era demasiado ojerosa que estaba. Y después cuando fue... ¿Vuelve a su casa el sábado después de atenderse otra vez? Sí, vuelve otra vez. Es decir, ya la segunda vez en menos de un día que había ido al hospital, a la guardia. Sí, 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 sí. Sí. Y después a las 4 y media de la mañana, más o menos 5 de la mañana, yo siento que ella tose, que el novio se levantó a hacerle mamadera al bebé y escucho mucho ruido y ya se levantaba y se acostaba. Entonces me levanto y le digo, Paola, ¿qué tenés? ¿qué te pasa? Y dice, me duele mucho el cuello, dice, la espalda. Bueno, le digo, te levantás, le digo, y te vas a la guardia. Le digo, levantaré que papi te va a llevar a la guardia. Así que yo agarré la nena y le digo, te vas, no, 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 no. Me dijo, no, ya está, ahora me duermo un ratito y se me pasa. Digo, no, no, pero mira cómo está, estás muy morada, le digo, tenés el labio muy morado. Y andá a la guardia porque no hace que te desmayá acá y qué voy a hacer, yo le digo. Así que te levantás y va, andá, papi te va a llevar. Dice, bueno, ahora yo saco el auto, dice, el marido la llevo con el novio y yo me quedé con la bebé. Y así que la llevó, la llevó y mi morio creo que la atendieron, todo, la atendieron y él se vino. Cuando él se vino me dice, bueno, ella la atendieron, así que ahora ya van a ver bien lo que tiene, que no puede estar así. Y acá yo había visto sangre en el piso y le dije, Paola, vos estás escupiendo sangre. Y me dijo, no, mami, el bebé, ¿qué tomé? Dijo, estaba tomando bebé, ¿qué tomé? Y bueno, y después de ahí me la devolvieron en un cajón a la tarde. A las 5 de la mañana me la interné y a las 5 de la tarde me la devolvieron en un cajón. ¿Y qué le dijeron que pasó? Que yo había ido al mediodía y me dijo el médico que ella tenía riesgo de vida, que podía ser teosporosis o... O jantavirus. Es un jantavirus también, que donde había estado y qué sé yo, y yo le dije a ella, te vas al trabajo y te bajo en mi casa nada más. No, 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 no iba al río, no, nada de eso. No le gusta ir al río, no le gusta ir a los campings así, a comer. Ese día nomás había ido al camping esa noche. Pero no, nunca le hicieron una placa, un análisis de sangre, las dos veces que fue, nada, le dieron inyectable y nada más. Usted dice que no la revisaron a fondo. No, 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 obvio que no, no, porque si ellos le hubieran hecho una radiografía o una ecografía, algo, no sé, porque ella lo único que decía que le daría el hombro. Claro. También, nosotros pensamos también que era el hombro solamente, jamás me iba a encontrar con una cosa así. Sin dudas. A su hija no se la devuelve nadie, pero usted va a hacer algo, va a iniciar alguna acción, habló con alguien. No hablé con nadie, no, no sé, no sé, la verdad que hoy, 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 no sé, porque ni que me digan que fue lo que fue, no me la va a devolver. Claro. Ella tenía 19 años, toda una vida, porque ella era re sana, una nena re, re sana, había empezado a trabajar, estaba feliz con su hija, con su novio que se iban a ir a vivir juntas, y ni por más que yo haga lo que haga, nadie me la va a devolver, nadie. Pero sí están molestos porque usted cree que podrían haber hecho mucho más en el hospital. Sí, podrían haber hecho algo, ya te digo, una placa, nada más, una placa. Dijeron, no, mamá, no, no es como para placa porque esto es algo muscular, le dijeron, es algo muscular que tenés. No, no, así que para ellos no le hizo falta nada más que un inyectable, que fue lo inyectable que, para mí, que no soy médica, lo que le determinó de hacer hemorragia pulmonar. Tanto inyectable que le pusieron. Qué bueno. Porque otra cosa, otra explicación no la encuentro. No sé qué fue, que si era fantavirus, no, 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 no sé, la verdad que ni idea. Sí, ahora, aparentemente, yo hablaba ayer a la tarde con el director que se descartó jantavirus y están estudiando a ver si no fue una bacteria letospira la que provocó este cuadro, pero todos creíamos que había estado ya un día internada y veo que ya había ido dos veces antes de una tercera vez cuando vuelve, a ver si no me equivoco, y usted corríjame, el domingo a la madrugada, cuando va otra vez, ya había ido dos veces antes. Había ido dos veces antes, había ido el viernes, fue el sábado a la tarde, y la última vez que fue fue el domingo a la mañana, a las 5 de la mañana. Tremendo. Después, al medio del día, yo voy porque quería que me digan por qué fue a terapia tan directamente, si acá en mi casa no fue caminando, y fui a las 11 de la mañana, fui, hablé con el médico y me dijo que estaba en riesgo de vida, y le digo, no puede ser, no puede ser lo que me está diciendo. Sí, me dice, señora, su hija está en riesgo de vida porque tiene un virus, que puede ser de las ratas, eso lo vamos a evaluar con el tiempo, ahora la estamos medicando para el virus de las ratas, y después para otra cosa que me dijo, que no me acuerdo qué era, para las dos cosas a la vez. Pero eso lo tendrían que haber hecho el viernes cuando ella vino, si ella venía en bicicleta al médico a verse por qué le dolía el hombro. Y el sábado fue porque se le dormía el brazo, yo no sé qué vamos a saber, que era otra cosa. No, obviamente, no somos médicos nosotros. Es verdad, ¿cómo es su nombre? Karina. Karina, ¿es verdad que aparte tiene un abuelo que le agarró ACV el fin de semana también? ¿Me daban bien ese dato? Sí, porque Paola supuestamente falleció domingo, 5 menos 10 de la tarde, antes que yo entrara al parte médico, y 5 y media, más o menos, mi hijo vino a dejarle al abuelo y le agarró una ACV, que no puede creer, y ahora está internado y también está en estado crítico. Que no sabemos qué va a pasar. Por favor. Bueno, no hay palabra, nadie le va a devolver a su hija, pero bueno, al menos para saber qué pasó, para que investigue, se investigue qué pasó realmente, ¿no? Porque... Vimos acá enfrente de las vías, que es una mugre, que todo... Ahora era una semana que cortaron el pasto. Que era un cañaveral terrible. Esto es en Los Robles, ¿no? Sí, yo vivo en la calle 13. Ahora, ¿tiene más hijos? ¿Usted, la nietita o el nietito, qué le quedó por parte de Paola? Cuatro hijos más, y mis nietos, y la bebé de ella, que tiene un añito, Naila. ¿Y qué le dijeron al hospital? ¿Tiene que hacerse análisis el resto? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo le han dicho? No, me dijeron nada. Yo la llevé igual a la nena chiquita, porque ella tomaba la teta. La llevé a la zona norte, me dijeron que estaba bien, la nena, que estaba bien, y que igualmente más adelante le haga... Se quería análisis y todas esas cosas. Pero no, la nena se ve bien. Por ahora está acá un poco conmigo, un poco con el padre.